¿Cuál es el agentes? No podemos olvidar una herramienta increíble que tiene la aplicación, especialmente para nuestros super agentes docentes del país. Se llama tablero de acompañamiento o dashboard. Así que la super profe Mirelis nos va a contar las novedades de esta importante herramienta a todos. ¡Adelante, profe! Podemos seleccionar el nivel actual y proyectar el nivel o la meta a la que quiero conseguir a final de año. Tenemos que tener en cuenta aquí las necesidades y que cada grupo es diferente. Muy bien, profe. Muchas gracias. Pero, ¿por qué no les contamos a los demás profes cómo pueden complementar sus planeaciones de clase con el dashboard? Lo puedo usar reconociendo las competencias que se identifican como necesidades y utilizar los recursos de COEP. ¡Listo, profes! Gracias. Para empezar a utilizar esta nueva versión deben recordarle a sus estudiantes que descarguen o actualicen la nueva versión, se registren o ingresen con su suave contraseña y se aseguren de tener los datos actualizados, especialmente institución, grado y grupo. Así es, Juan 6 Super Profes. Ahora sí, todo listo para empezar. Juega, comparte y fortalece tu inglés con Be The One Challenge, The Guardian Code. Los esperamos para que se registren y fortalezcan su inglés. Gracias. 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 Gracias.